No dudo que usted como yo se nos puso la piel chinita al escuchar a este pequeño yihadista Que como lo oye amenazó con degollar al presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama Este es un nuevo video que se difundió por el grupo terrorista Estado Islámico Y como lo ve, ahí lo tiene, armado en todo momento con este lanzacohetes Y el pequeñito se refiere a Obama como el perro de Roma En alusión por supuesto a su cercanía con el Vaticano Y también además hace referencia a las intervenciones militares de los Estados Unidos en Siria y en Irak Que despierte de su sueño, así es como él lo dice Y mire, desde que proclamó su califato este Estado Islámico Ha estado secuestrando a cientos de menores como el que tenía anteriormente en su pantalla Porque resulta mucho más fácil entrenar a los pequeñitos que reclutar obviamente a militares adultos Así que los utilizan obviamente esto ya denunciado en múltiples ocasiones por muchas organizaciones Y la última vez que el grupo terrorista además lanzó una campaña de amenaza contra Obama, contra Estados Unidos Fue en agosto y en septiembre también del año pasado Lo platicamos en este espacio que coincidió también con aquellas decapitaciones de los periodistas James Foley y Steven Sutloff Que bueno, fueron los primeros de muchos otros personajes que hemos visto Pues sido degollados en estos últimos años Así que, bueno, pues de esta desafortunada manera le doy la bienvenida a su espacio internacional Mi nombre es Paola Barquet y esto es Global, la vida del mundo cerca de usted Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos